Muchas gracias, Dina. Hace unos momentos me estaba diciendo, Irán, que si México obtiene por lo menos cinco medallas, cinco medallas, va a ser un DPC con una camisa como la de Manolo. ¡Ah, caray! ¡Eso me dijo! ¡Cinco medallas! Sí, sí, sí. Oye, vamos con lo que nos preparaste para hoy, que es la combinación de personajes en ¿Qué pasa si, Exactamente, vamos a juntar dos o más imágenes y vamos a ver qué pasa si... Venga, Daya. ¿Les parece si empezamos? Sí. A ver, ¿qué pasa si juntamos...? A ver, a ver, a ver, ahí les voy. Ahí voy. El mejor amigo del hombre, un perro, ¿no? Ok. Con una cuenta de Instagram. Ok. Y la trama de la película mexicana Mecánica Nacional, en donde se iban de viaje y se les moría la abuelita en medio viaje. Claro, se empachó. Era Sara García, ¿no? Se murió de un empache. De un empache, ¿no? A ver, ¿qué pasa si los combinamos? ¿Qué pasa? Y ahí... Pues tenemos como resultado un hombre que viaja a todos lados con su perrita Phoebe. Ajá. Y hasta le abrió una cuenta de Instagram para documentar todos esos bellos momentos. El pequeño detalle es que la perrita está disecada desde hace 13 años. No, güey. Chéquenla. No. Vean lo que dice ahí. ¿Qué tal? Dice, no se preocupen, está pasándosela bien. Aquí adentro por... ¿Cómo dice? Por cierto, está disecada, por lo que necesitan romper la ventana para que respire. La cuenta se llama My Dead Dog, o sea, mi perro muerto y yo. No, güey. ¿A poco no está bien bonito? ¿A poco no está bien seca? No, de hecho, no. Pero disecada el perro. ¿Qué cosa? Pero cómo la trae para todos lados. No, la disecada del perro, como sea, que la lleva a todas partes, eso es lo raro. Pero bueno, vamos a la siguiente. Que por lo que veo, parece sacada de una película, ¿no, mi querido Manolo? ¿Qué pasa si combinamos un par de millonarios excéntricos con la película Carrera de Locos y la trama de la película Jinetes del Espacio? ¿Se acuerdan de esa? Sí. Donde un grupo de personas mayores los mandaban al espacio. Está muy raro esa combinación. Pues ahí va la combinación, ¿qué pasa? No, 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 no. Tenemos como resultado que el multimillonario Richard Branson, el dueño de Virgin, ¿qué creen? Que anunció que quiere ganarle la carrera espacial y llegar al vuelo comercial del espacio el 11 de julio, o sea, nueve días antes que el vuelo del dueño de Amazon. De Jeff Bezos. De Jeff Bezos. Que así ya le quiere ganar. Entonces, ahí está la carrera. Problemas de ricos. Todo lo de ricos. Problemas de ricos, cabrón. Pero la verdad, ¿se acuerdan de Odisea, Burbujas, del Popotitos 22? Con ese enfriega llegados a los mayores. Yo no había nacido, Poncho, pero no sé de qué. ¡Cálmate, por favor! No, bebé, ni la niña. A ver, a ver, ¿qué pasa con esta combinación? ¿Es una lonchera y Pedro Infante? Ajá, ¿qué pasa si combinamos la escena de la película de Pedro Infante, La Oveja Negra, donde sale tomando con su papá, con una lonchera y una mamá milenial comediante? Ah, caray. ¿Y eso qué? Miren, miren, tenemos como resultado. Ahí va. Es una mamá que le mandó en la lonchera de su hijo vodka sin alcohol para bajarse el sándwich. Ah, caray. Y cuando le reclamaron en la escuela, dijo, ahí era de broma, qué poco sentido el humor tiene. A ver, a ver, a la mamá. ¿Sabes qué? Eso le pasó una vez a mi hermano con su sobrino. ¿Qué le mandó? Pero se llevaba alcohol. No, con su hijo, perdón. ¿Qué le mandó? No, llegaron a una tienda, creo que en Japón, algo así, y agarró el niño, pensó que era un refresco. Y resulta que era este... ¿Sacé refresco con vodka? Con piquete. Con piquete. Y el chamaco andaba en Japón. Bien feliz. Hasta hablaba japonés de repente. ¡Qué maravilla! Eso fue lo que nos faltó el otro día para hablar japonés, fíjate. Eso era lo que nos había faltado. Tenemos una más, Irán. Tenemos una más. Una cara conocida de la producción, ¿no? ¿Quién es? A ver. ¿Qué pasa? ¡Ay, orejas! ¡Famosísima! ¿Qué pasa si combinamos a Marichó con todo su fin de maquillaje peinado? Su perfil de Tinder, ¿va? Con mucho tiempo libre y la trama de la película Contracara, esa de Nicolas Cage y John Travolta, donde se cambiaban las personalidades. ¿A qué tenemos entonces? ¡Ahí les va! ¡Fua! Pues tenemos como resultado una maquillista que en su tiempo libre, ella se caracteriza de futbolistas ingleses. Marichó, a ver cuándo te haces tú una caracterización del matador. Pero tú de... Ah, del matador. ¿O del picolín Palacio? Yo luego les voy a contar una anécdota que tengo con la marichó. Pues sí, una vez. ¿Te cuento, Marichó? Una vez. ¡Qué mala, qué mala! ¿Qué pasa, Marichó? Para decirte cierto. Bueno, me maquilla Marichó, yo acabo, de repente estoy leyendo el guión, me volteo, me veo y cuál era yo, Palazuelos. Me había puesto un tono. ¿Lo empanizaste en vez de maquillar? No, 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 me dejó bronceado. No, 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 me dejó con el bronceadazo como Luis Miguel, como Palazuelos. Me maquilló como tres, dos, dos, dos oscuros. Ah, pues mira, si ganamos las cinco medias, te traigo la camisa y que Marichó te maquille. Exactamente. ¡Sí, de una vez, de otra vez! Hola.